muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 y en el capítulo anterior ya nos hemos topado al fin cara a cara con porky el cual resultó ser un anciano que está dentro de una especie de araña y nos llevó hacia los subterráneos donde está la séptima aguja hay que extraerla antes de que el enmascarado el cual es como una marioneta de porky en la estraiga y sin más que decir nos vamos a partir de aquí ya me empieza a ser más difícil las batallas vaya vaya un manantial dentro de aguas del mar es dentro de una caja y listo que curioso no y ahora sí estamos dentro del escenario final hay enemigos poderosos que se van a tapar con nosotros antes y mira cómo suena y algunos mueven de forma erótica y ahí tenemos un electro dos electroplasmas gracias al amuleto al broche franklin reflejamos los rayos y este electroplasma se desvaneció parece que no necesitamos usar pci después de todo a veces no sigo muy bien el ritmo como tal pero bueno por lo menos lo logramos y si imagino que ya se nos acabó la 2 vamos a ver si realmente se nos acabó los objetos para curar los pci pues me parece que sí una completa lástima aún tenemos una taza de vidas fideos dos tazas de vidas fideos sí dos tazas de vidas fideos los cuales vamos a dárselas a boni ya que boni es quien nos cura es quien va de primero y listo bueno se lo damos a dos tazas igual que la pizza predilecta y el batido de ricos también le damos el batido de ricos de kumatora a dos tazas y ahora sí vamos por el subterráneo lleno de campo magnético un enemigo nuevo geosita y geosita afuera voy a tratar de ahorrarme los pci para el jefe y el cita afuera Y listo Ya nos hemos curado Ah, no sé para qué Se me había olvidado que podía correr Bueno, no pasa nada Y Bueno, por lo menos no Iniciamos con desventaja Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Vale, eso sí es Suerte, pura y dura ¿Cómo que hay que maturar? Ah, como que Voy a curar a Comatora Con el batido de ricos Ya que ella lo necesita Por lo menos no toca que usar las habilidades PSI para curar O el sombrero de Flint Ese Es enmascarado Es Klaus Lucas ¿Es tu hermano? Klaus No sé por qué obedece a ese tal Porky Pero Por fin he encontrado al hijo que me arrebataron Lucas Deberías estar contento Por fin Por fin lo he encontrado Ya Ojalá Hola Estoy contento de poder encontrar a Klaus Pero Resulta que Klaus Es como Como que está siendo manipulado por Porky Hubiera encontrado a Klaus en otras circunstancias Hubiera sido mejor encontrar a Klaus Hubiera sido mejor encontrar a Klaus en otras circunstancias Pero bueno En fin Nos vamos A lo que toca Parece que estoy de suerte Por no Empezar una batalla En desventaja En la batalla contra los Porky Box Como que Muchos cayeron Debido a que me confié demasiado Aquí hay una caja de regal Los Y un bate genuino Perfecto Vamos a equiparle Con un bate genuino El cual Le aumenta Los Los Puntos Psi máximos Y La fuerza Un misterioso bate Que rebosa Coraje Fuerza Más 100 Me lo llevo Y me lo equipo Y me lo equipo En esa escalera Ahí Vamos a seguir adelante Pero Hay cierto Bueno Aquí no hay nada Yo pensé que había algún regalo O algo por el estilo Pero no Solo es un espacio vacío En fin Sigamos adelante Quietos 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 Ahí Vaya Vaya Pero si es Porky Ya me he cansado De jueguecitos No dejaré que deis un paso más Oh No os preocupéis por la aguja Mi adorable monstruito Se dirige hacia ella Mientras hablamos ¿Eh? ¿Qué se llama Klaus? ¿Qué su nombre es Klaus? Casi suena como el nombre de una persona No es más que una casca Carcasa Carente de vida Es mi robot El esclavo robot Te lo amo Porky Hace todo lo que digo Solo responde a mi voluntad Es mi doble Ni siquiera sabe quién eres Y ahora sí Llegó el momento De la batalla Contra El verdadero Porky No contra los Porkybots Aunque me encantó Su Su Melodía Y todo eso Lo malo No es que son explosivos Y Llegó el momento De Ya saben De Ya saben La reflejación Mientras que Kumatora Le reduce la fuerza Veamos si Doster puede Pegarle un buen susto Al Al verdadero Porky Y Bonnie A robar escudos Se ha hecho Matanga Dijo la changa Me armamos la fuerza No hizo efecto La reflejación Al poder Aviso que Porky Puede usar Usar movimientos Erráticos Los movimientos de Porky Son erráticos Que ha hecho Porky Hice muy bien En poner la reflejación Ahora Vamos a Aumentar Nuestra fuerza Mientras que Kumatora Le reduce La de Porky Y Doster Veamos si Puede reducir La Defensa De Porky Si Y Perdió Fuerza Más Fuerza Para el Grupo Y Vamos a Aumentar Otra vez La fuerza Y Kumatora Le reduce La defensa Más Bien Le acaba Va de La Va a acabar De Por reducirle La defensa Al Porky A Porky Aún no Sigo Como que no Sigo muy bien El ritmo Que ha hecho Porky Y Doster Perdió Su escudo Reflector Y bueno Hora de Reponer El escudo De Doster Bueno No para nada Antes Antes de Aumentarle La defensa Reflejación Alfa Para Doster Mientras Que Kumatora Llegó El momento Del Vamos a Ver Que Que Pasa Si le Hacemos El pique Y sismo Y Creo Que ya Es hora De Usar El batido De ricos Con El mismo Mientras Que Bonnie Usa El Bueno No tiene Nada Para curar Así que Bueno Atacar Sin más Y Lucas Cadió Su Escudo Reflector Y Que Sismo Wow Mira Que Poder Ups Le Equipe Con Escudo PSI Bueno Déjame Advertiros Sobre Algo No Importa Cuanto Me Ataquéis Jamás Moriré Aunque Halléis El modo De Derrotarme Jamás Moriré Apuesto Que No Lo Sabíais Que No Lo Sabían En Fin Vamos A Hacer La Reflejación A Lucas Y Kumatora Vamos A ver Que Tal Le Va Con El Pique Starstone Mientras Dozer Se Encarga De Curar Una Pizza Predileta Para Lucas Aún No Sigo El Ritmo Muy Bien Pero Bueno Dispositivo Reflejación PSI Oh Oh Esto Se Va A Poner Feo Oh Oh Debe 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 Haber Usado Oh 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 Vamos A usar Recuperación Y Rápido A lo desesperado Reflejación PSI No No solo puede Hacer daño Sino También Causar Estragos En Los Estados Eso Estuvo Cerca Casi Casi Kumator Cae He atravesado El espacio Tiempo Tantas veces Que no he Envejecido Como alguien Normal Alguien sabe Por qué Podría Tener Mil Años Incluso Diez Mil Años Pero A pesar De ello En mi corazón Sigo siendo Un niño Divertido Eh Lo es ¿Verdad? Os ¿Os estás Riendo De mi? ¿Se están Riendo De mi? Eso Estuvo Cerca Eso Estuvo Peligroso Bueno Vamos A regenerar Mientras Que Kumatora Más Bien Sigamos Con El Pique Sismo Que Ahí Vamos Bien Menos Mal Que No Tuve Que Hacer Uso De De La De Vida Fideos Y Vamos A Atacar Y Bonnie Ya Sabes Que Hacer Matanga Dijo La Changa Que Ha Hecho Por Ki Bombas Y Que Sismo Toca Ahora Toca Depender De Los P6 De Lucas Para Seguir Seguir Vida El Estado En El Que Tenemos Parece Que No 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 Es No Causa Muchos Estragos Como Algunos Otros Si El Dragón Despierta Es Posible Que Destruya Todo Eliminando Toda Forma De Vida Aún 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 Así Yo Seguiré Vivo El Dragón Y Yo Seremos Los Únicos Que Queden Con Vida En El Mundo Entero Tengo Más Que Asumida Esa Posibilidad Jajajajajajajaja Gracias a mi vida eterna seré testigo del fin del mundo Testigo del fin de todos los que me odian No se habrá preguntado la razón por la cual lo odian Bueno Vamos a atacar El Pique Sismo Más seguro que el Pique Starstone Y el Pique Thunder El Pique Starstone Más seguro que el Pique Starstone Porque Porque no hay peligro de reflejación Ah, ahorita que caigo Ah Y Kumatora Ah claro, olvidé que Ya perdieron su escudo reflector Gracias Por haber jugado conmigo hasta el final Y con tanto empeño Soy un chico de los más simpáticos ¿No os parece? Ja 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 Claro Vamos a usar La reflejación Que por error le equipe la reflejación PCI a Duster Pique Sismo Pique Sismo Pique Sismo Y se cayó Eso llamo yo Suerte pura y dura Sí Sí Eso es Reforzamos el escudo de Lucas Y cubrimos a Dos ser combatoria Con un escudo reflejo Tof Y a Bonnie también Le cubrimos Y ahora sí Oh oh Le está acertando chispas al robot Jamás moriré Jamás moriré Ni tampoco seré derrotado Pero parece que Ser que mi máquina Se ha quedado sin energía Ja 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 Lucas No habéis ganado Que lo sepan No No han ganado Que lo sepan Y Ahora voy a meterme en el interior De esta cápsula de seguridad absoluta Cuando esté dentro Ningún ataque me hará Ni el más mínimo efecto Sé que estáis pensando No es nada de este No hay nada de este mundo Que sea absoluto Créeme Lo hay Y lo tienen en frente La cápsula de seguridad absoluta Que el Dr. Andonuts Y los Mr. Saturn Fueron forzados a crear Para mí Para mí Para mí Para mí Solva a mí Porky se enterujó En la cápsula de seguridad absoluta Vamos a atacar Sin más La cápsula de seguridad absoluta No hace nada En otras palabras Tenemos que atacar Hasta que Ya haya La ocasión De que no Podamos atacar más Así que Vemos por ganar La O perder la batalla Porque Te saca la lengua Desde el interior De la cápsula De seguridad absoluta Porque está encerrado En la cápsula De seguridad absoluta Por lo tanto Por lo tanto La batalla Ha terminado Y Bueno En teoría Ganamos la batalla Contra Porky Oh cielos Oh cielos Pese a lo malo que es Siento lástima Porky Si La cápsula La cápsula de seguridad absoluta Que los Mr. Saturn Y yo Construimos Para Protege a su pasajero De todo peligro Pero es tal Esa seguridad absoluta Que una vez que Se entra Ya no se puede salir La seguridad absoluta De esta cápsula Es para los que Están fuera de ella Le dije a Porky Que no debía usarla Pero En voz muy baja Ahora vivirá eternamente En su interior En Absoluta Seguridad En cierto modo Creo que Ha encontrado Lo que buscaba ¿Tú qué opinas? Es cruel Por mi parte Pensar así Eh No La verdad Se lo tiene Bien merecido ¿No? ¿Tú crees? Qué curioso Tenía la sensación De que sí Bueno Puede ser Un poquito cruel Pero Bueno En fin Nos vamos Imagino que habrá enemigos En nuestro camino Así que Bueno Podría usar No creo que sea Vamos a ver Si podemos Robarle los PSI A A esta cosa Ah no Tiene PSI Yo pensé que sí Porque pensé que Utilizaba Pinky Thunder O algo por el estilo Pero no Es Es La electricidad Normal de Esos De esos Bichos Yo pensé que sí Uno Pensaría que utilizaría PSI Pero no Y Perfecto Primero Que todo Vamos a curar Ya que Hemos gastado La mayoría De PP En Porky Y Hemos Recibido Bastante Daño Y Listo Esta Podría Ser La última Las últimas Aguas Termales Que vamos A utilizar Y ahí Está La rana Guardado Hop ¿Necesitas Algo? Sí Vamos a Guardar Partida Y Vamos a Dejar el Capítulo Por ahí Si les Gusto No Duden En Darle Un Pique Like Suscribir Si todavía No lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por qué No Compartir El Vídeo Con Sus Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego